A través de los diferentes planes de registro y control que desarrolla la Policía Nacional, se busca dar cumplimiento a lo emanado por el Gobierno Nacional, donde se establece la medida de aislamiento social obligatorio. Tenemos hasta el momento 308 comparendos impuestos a personas que no quieren acatar la medida del decreto. El día de hoy llevamos 8 comparendos de lo que va a corrido el día y tenemos 394 comparendos a personas de movilidad como motocicletas y vehículos. Primero, por favor, miremos noticias, veamos redes sociales cuántos infectados llevamos en el país, cuántas personas desgraciadamente han perdido la vida por este virus y concienticémonos. Desgraciadamente estamos dejando que los niños, nuestros hijos salgan a las calles, vayan a las canchas a jugar fútbol, a recrearse de pronto en los espacios de recreo de los niños y no estamos acatando la medida. Entonces, por favor, que la gente se concientice, verifiquemos el tema del pico y cédula y la hora a que podemos salir según el decreto 035 de la alcaldía del municipio. Ante las modificaciones dadas por el alcalde municipal, no pueden haber vehículos particulares al igual que motocicletas movilizándose en el municipio. Invito a la ciudadanía a que le damos el decreto, le damos el decreto, démonos cuenta de qué nos está rigiendo en este momento. No pueden ni transportar ni motocicletas ni vehículos particulares en el sector. La Policía de Tránsito y Transporte y la Policía de Vigilancia está haciendo los controles pertinentes. Para esta gente que no está acatando el decreto, pues se le impartirá una medida correctiva a un comparendo de policía, a un comparendo de tránsito, se le invita a la ciudadanía, por favor, le damos el decreto, entendámoslo y lo que dice ahí, por favor, hagámoslo. La Policía Nacional busca ser reiterativa en este tema, puesto que la ciudadanía no viene acatando lo establecido. ¡Gracias!